El príncipe Andrew frotó a la gente de la manera equivocada, nunca he oído hablar de ti. El duque de York se enfrentará a un interrogatorio de dos días con los abogados de su acusadora de agresión sexual, Virginia Roberts Giuffre, durante una audiencia de declaración el próximo mes. Andrew se reunirá con los abogados que representan a la señora Giuffre en Londres el 10 de marzo. Ella alega que Andrew la agredió sexualmente tres veces cuando tenía 17 años, y estaba siendo traficada por el pedófilo convicto Jeffrey Epstein. El duque niega todas las acusaciones en su contra, y sus abogados dicen que está preparado para enfrentarse a un jurado para limpiar su nombre. La noticia llega cuando su madre celebra llegar a su jubileo de platino, que comenzó oficialmente el domingo, y se convierte en la primera soberana británica en la historia en llegar a los 70 años en el trono. Se espera que Andrew quede al margen de todas las celebraciones mientras lucha contra su caso de sexo civil como un ciudadano privado. Pocos han salido en defensa de Andrew en los últimos años, con solo su ex esposa, Sarah Ferguson, luchando en su rincón. Con la atención puesta en el duque más que nunca, su arrogancia característica, que demuestra que es cualquier cosa menos el príncipe encantador, ha salido a la luz en informes desenterrados. Sir Ivor Roberts, ex embajador en Italia, Yugoslavia e Irlanda, le dijo a The Times en 2019 que se vio obligado a enviar funcionarios para aclarar el desastre que Andrew dejó atrás. Andrew se desempeñaba como embajador comercial en ese momento. Sir Ivor le dijo al periódico que Andrew había frotado a la gente de la manera equivocada durante un viaje a Italia. Él recordó, se reunió con un representante de una casa de moda extremadamente popular, Tchiapelli, y le preguntó quién era. Nunca he oído hablar de ti, respondió. Andrew estaba lleno de su propia importancia y hubo mucha ceremonia. Hablando con el Daily Mail en 2011, Sir Ivor reveló que tenía que enviar a mi adjunto la próxima semana para suavizar las plumas erizadas. Mientras tanto, Simon Wilson, ex jefe de misión adjunto de Gran Bretaña en Bahrein, admitió una vez que Andrew se ganó un apodo bastante desafortunado por su comportamiento grosero. Le dijo al Daily Mail en 2010, su Alteza Real el Duque de York era más conocido entre la comunidad diplomática británica en el Golfo como HBH, su Alteza Buffon. Este apodo surgió de su obsesión infantil por hacer exactamente lo contrario de lo que se había acordado en las reuniones previas a la visita con su personal. Agregó, parecía considerarse a sí mismo como un experto en todos los asuntos. Sus colegas lo atribuyeron a un complejo de inferioridad por tener problemas mentales. Los modales del segundo hijo de la reina han sido cuestionados repetidamente desde una edad muy temprana. En los años 80, Andrew era un héroe militar, las chicas lo admiraban y era uno de los miembros de la realeza más populares del circuito. Sin embargo, detrás de escena, el personal del Palacio de Buckingham siempre lo había encontrado un puñado. Su niñera, Mabel Anderson, lo etiquetó como bebé gruñón debido a sus rabietas y obstinación cuando era niño, según el autor de investigación Nigel Cautorne. Escribiendo en el Daily Mail hace dos años, el señor Cautorne dijo que Andrew se ganó la reputación de ser un pequeño matón en su escuela preparatoria de Atherdown. Escribió, el personal de Atherdown, hay que decirlo, no lamentaron verlo irse. Se alega que Andrew no tiene en cuenta a sus oficiales de protección y, según los informes, ha tratado a algunos de ellos de manera terrible. El ex guardaespaldas Ken Warfe le dijo a Cautorne que lo habían sacado de un asiento junto a la ventana en un vuelo de regreso desde Balmoral porque obstruía la vista de Andrew. El señor Warfe dijo, sus modales son horribles. Otro ex oficial de protección, Paul Page, contó cómo Andrew le gritó a la seguridad cuando se apresuraron a investigar a un aparente intruso que acechaba cerca de la habitación de la reina, solo para descubrir que era Andrew deambulando por los pasillos. Antes de que se pudiera explicar la situación, Andrew les gritó a los oficiales, esta es mi puta casa, puedo ir a donde quiera. Ahora vete a la mierda. Según The Guardian, los costos de seguridad de Andrew podrían ascender a hasta dos millones de libras cada año. Se han planteado preguntas sobre si un miembro de la realeza que no trabaja debería recibir seguridad financiada por los contribuyentes después de que el príncipe Harry y Meghan Markle fueran despojados de la suya. Graha Smith, del grupo de campaña Republic, le dijo al periódico, dado que ya no es en ningún sentido real miembro de la casa real, tiene sentido que pague por su propia seguridad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.